Dragones rojos Dinastía cubieras La cumbia ya comenzó Con ritmo y sabor La cumbia ya empezó Latiendo el corazón Para bailar la cumbia Suelta tus penas Para bailar la cumbia Hierve en tus penas La conga la pone Fantasma la toca El cóndor la mueve Y las parejas bailan y gozan El bales la pone La changa la toca Valencia la mueve Y las parejas bailan y gozan Dragones rojos Dinastía cubieras Dragones rojos Dragones rojos La cumbia ya comenzó Con ritmo y sabor La cumbia ya empezó Latiendo el corazón Para bailar la cumbia Suelta tus penas Para bailar la cumbia Hierve en tus penas El tabia la pone El tabia la pone Manjata la toca Famoso la mueve Y las parejas bailan y gozan Fantoche la pone Italiano la toca Samurai la mueve Y las parejas bailan y gozan Dragones rojos Gracias por ver el video Un saludo